VINI, VINICIUS, GOOOOOOOL Que cool le goli, que cool Fiché a los campeones de la Champions para replicar el gol de Vinicius Este es Viniby de Brasil para ti, hace que tu ganes cuando el esta aqui Saca su lengua, ten cuidado si va a regatear En este universo alternativo yo tenia esta super plantilla del Real Madrid Que tiene este equipo que todos hablan, que genera mas sustentacion que la politica Pero el rival andaba con un jalamela Ah si, jalamelo Que? Jalamelo Empezamos con toda la actitud positiva, con el mejor equipo del mundo El equipo que mas Champions ha ganado El equipo donde estuvo el bicho El equipo me... mejor me dedico a otra cosa Pero realmente yo de futbol no se, a mi el futbol no me gusta, a mi me gusta la ingeniería civil A Vinicius no le importaba eso Porque el Real Madrid siempre remonta los partidos Porque los galácticos estan hechos para ganar Porque por mas fuerte que sea el rival El Madrid siempre... Yo mejor me voy de aguatero porque ya el futbol no es lo mio Agua bro Agua Agua Jalamelo Esta vez si vamos a ponernos serios Por supuesto que si Vamos a remontar el partido Por supuesto que si Vamos a la Madrid Por supuesto que si Y vamos a prender un leño Por su... Que? Mas bien toma Bueno mejor prendamoslo El balon para jalan Se lo pone a Fruta Podrick El es Fruta Podrick El es el unico croata que merece respeto Fruta para jalamelo jala Esto es lo que pasa si te dejas de jalar el ganso Joder Uno aumenta tu testosterona Jalamelo Se prepara una jugada increíble Balón para Vinicius Vinic Go 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 man la Chan 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 Pum 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 Todo murvis Quisito Tejéis Loéral 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 Lo��